Hola gente, Simmers, personas del mundo, soy CrazySins y bienvenidos un día más a este nuevo vídeo hablando sobre los Sims 4, perros y gatos Bueno, estoy en el rincón del Simmer porque os voy a dar toda la nueva info que hay sobre la expansión pero antes de nada os tengo que decir una cosa ya que por fin nos han dado la expansión de las mascotas, la tan ansia expansión vamos a aparcar un poco las críticas y dejar de quejarnos porque sí, ya sé que no tenemos caballos, que no va a haber, spoiler, pequeños animales como hámster y loros ya lo sé, pero joder, dejar eso a un lado y disfrutemos de que tenemos una expansión muy chuli con animales y con cosas novedosas que nunca antes se había visto, ¿vale chicos? por favor, que es que de verdad, es que fue lanzarla y ya empezar no tiene esto, no tiene lo otro, no sé qué, no sé cuántas, vaya mierda, en serio, de verdad, en serio bueno, en fin, vamos a decir, pues eso, la nueva info que tenemos y dar mi opinión sobre esta expansión bueno, aquí tenemos el cartel, bueno el cartel no, lo que viene siendo la carátula, ¿vale? de la expansión me encanta, con este fantástico render, soy muy fan y el nombre que es perros y gatos, más claro aún bueno, vamos a empezar esto me lo salto, porque bueno y voy a deciros un poco la info que tenemos lo que viene siendo lo más importante primero, las características, los detalles perros, gatos y otros animales como zorros y mapaches confirmados ¿vale chicos? zorros y mapaches ya estamos teniendo diferentes animales, ¿vale? tenemos carrera veterinaria que yo estoy living porque yo esto lo quería desde los Sims 2 y estoy, que no me lo creo, de verdad, o sea, me encanta tenemos un nuevo barrio que es Brindleton Bay soy muy fan, o sea, me apasiona muchísimo este barrio es que de verdad es maravilloso tenemos nuevos rasgos para mascotas y sims genial el límite para sims y mascotas es de 8 huecos en conjunto es decir, que puedes tener 4 sims y 4 mascotas 2 sims y 6 mascotas y así o sea, no puedes tener 8 sims y 8 mascotas no, comparten bar así que bueno ahí no me gusta mucho pero bueno, que se la va a hacer podemos vender objetos para mascotas en las tiendas de a trabajar me encanta que vayan fusionando todo esto, ¿vale? las mascotas no serán controlables como en los Sims 2 y aquí viene otra polémica sí la gente se ha fallado mucho porque las mascotas no se pueden controlar yo, desde mi punto de vista lo veo bien ya no es por defender a los Simgurus no, sencillamente que a mí me gusta más porque en los Sims de Vaya Fauna voy a controlarlas pero ya ves tú duraba 3 días, 4 en la que las controlabas pero luego ya te olvidabas porque al fin y al cabo como que es mejor dejar a las mascotas hagan su vida porque así son más impredecibles y mola mucho más que estar también controlándolas yo pienso así totalmente customizables con la nueva herramienta de una mascota también mola bastante aunque yo creo que eso tampoco voy a usarla mucho porque no sé no me gusta pero bueno y ahora crear una mascota nos permite crear perros y gatos cuentan con sus propios rasgos genial podemos pintarlos manualmente como si el fusor fuera un pincel múltiples estampados plantillas rueta de colores texturas con la mucho también es muy parecido a crear un estilo de los Sims 2 podemos mezclar varias razas ojos con colores individuales podemos vestirles esto de verdad el poder vestirles es que me quedé en shock porque es tan cuqui de verdad esta expansión es tan cuqui o sea me explicas que le puedes poner trajes a los perros y a los gatos disfraces es que de verdad me encanta soy muy fan de verdad luego mascotas a falta de confirmación solo podemos tener perros y gatos porque bueno no se vio nada de ningún caballo ni mascotas así en plan hamster además que el título de las pasiones perros y gatos o sea más que algo bueno mucho más expresivos que en otras entregas eso ya si que se ha podido ver que son más expresivos me volan mucho más no se pueden controlar no hay truco para poder controlarlas que pena para darles más espontaneidad realismo y sorpresa es que eso es lo que yo decía es mejor esto es más guay no se ve que estos estuvieron debatiendolo durante meses y los sin gurus están seguros de haber tomado la decisión correcta yo creo que sí yo pienso que sí ay que caca no hay trabajos para mascotas tampoco concursos no me gusta mucho esto porque yo en esta expansión pedía que se pudieran hacer concursos como en los sin 1 y trabajos como en los sin 2 no tenemos ninguna de las 2 pero bueno que se le va a hacer ay que pena pero bueno se pueden hallar libres en el barrio y podemos adoptarnos menos mal genial las mascotas pueden tener crías jazz podemos incitarles a que se apareen y las crías pueden ser modificadas en el crea unas mascotas acciones comunes se les puede sacar a pasear me encanta se les puede enseñar órdenes adiestrales como en todas las pasiones de mascotas carreras de obstáculos en el parque vale eso me atrae mucho la verdad pueden encontrar cosas sobre el mundo y traer telas genial acciones de gatos pueden perseguir punteros ya lo vimos en el trailer pueden subir a negueras y otros muebles para huir los perros genial ay que me encanta acciones de perros podemos tirarle la pelota pueden jugar en los charcos podemos darle galletas para perros pueden nadar es que esto de verdad me flipa falta por confirmar si los gatos también yo creo que no porque como les da tirre el agua no los se me huyen ahora se pueden poner enfermas me encanta habrá que llevarlas al veterinario y hay cuidadines para perros pues ya sabéis el mítico con lo de la vergüenza eh veterinaria podemos ser veterinarios es que me encanta podemos tener una clínica se pueden contratar empleados diagnosticar enfermedades realizar cirugías y hay sesiones prácticas para aprender la profesión menos mal que esto no viene en un parque separado porque yo me creo que esto si que lo hubiesen puesto en un parque contenido menos mal que no que lo hago juntado con la expansión para hacerla más competita menos mal y Brilenton Bay el nuevo barrio es un parque costero es que de verdad zonas confirmadas puerto faro parque y zona residencial ya tiene pinta de que va a ser grande porque tiene como cuatro distritos así que me encanta en serio tengo mucha gracia de verlo y de construir de él y de todo tiene puestos de comida como los 3M1 vale me encanta objetos estos son los objetos más importantes entre muchas comillas tenemos dispensador programable que esto lo tuvimos en los sisters store y aquí no aquí nos lo ha regalado con la expansión genial me gusta porque esto está llenando el cuenco de pie es un poco angustioso pero bueno ahora viene esto que es más fácil y mejor y banquillo para ventanas bueno pues esto es todo lo que tenemos de momento confirmado de la expansión y ahora voy a deciros mi opinión tengo que decir que para mí esta es la mejor expansión de los 64 supera la urbanidad porque bueno aparte de que tenemos mucho gameplay mucha jugabilidad muchas cosas el cast me enamora es que es que no se me gusta mucho porque ya no es solo mascotas como ya dije viendo el trailer no es que es que tenemos un barrio chulísimo de verdad me encanta es que de verdad puede ser el mejor tenemos una cosa novedosa que es la veterinaria que esto nunca lo hemos tenido nunca 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 y por fin no lo han dado o sea que aporta algo novedoso parece ser que las mascotas a pesar de no haber caballos y tal y cual pueden ser las mascotas más completas más vivas y más graciosas porque son más expresivas se le puede perder ropita no sé me encantan entonces yo soy muy muy fan sé que hay ciertas limitaciones pero bueno en general yo le pongo un 8 no lo sé a vosotros pero a mi me ha encantado muchísimo así que chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado mucho este vídeo informativo vale darle a like comentar suscribiros chicos me despido hasta otra chao mua